Hola, soy Lucas Campos, alumno de tercer año de publicidad y bueno, fui parte del comité de la organización de Prisma. Prisma es un evento en el cual unimos a los estudiantes de publicidad de todos los años y en el cual hacemos actividades para reunirlos, que logren esa conversación, esa confianza que se había perdido estos años debido a la pandemia. Lo que tratamos de hacer es que la gente participe, que la pase bien, haciendo actividades muy lúdicas, dinámicas, de manera presencial, en el cual estos estudiantes de distintos años se tenían que unir para que lograran hacer estas actividades y finalmente pudieran lograr llegarse el premio. Si quieres saber más sobre este evento y los próximos que vendrán, entra a publicidad.ud.cl